Los animales a menudo se meten en problemas, pero afortunadamente hay personas así en el mundo. O así. O así, personas que los ayudan cuando las cosas se ponen difíciles. Residentes en Argentina vieron siete orcas varadas en tierra, lo que podría haber resultado en su muerte. Ahora imagina lo difícil que sería mover un animal que pesa más de cuatro toneladas, pero lo lograron. Mira el estado de este cachorro sin hogar en el momento en que fue encontrado. Fue llevado a un hogar y cuidado, y así es como se ve el perro dos años después. Los pescadores notaron que algo luchaba en el agua, y cuando se acercaron resultó ser un ciervo joven que nadaba desesperadamente hacia el bote con la esperanza de recibir ayuda. Claramente encontró a las personas adecuadas para eso. Un ejemplo de cómo la basura arrojada al mar daña la vida marina. La tortuga tuvo la suerte de que estos chicos notaran su sufrimiento y ayudaron al pobre animal. Un orangután cayó al agua y comenzó a ahogarse, pero el cuidador del zoológico inmediatamente siguió al animal al agua, lo sacó y le administró primeros auxilios. Es difícil decir qué le habría pasado a este zorro si no fuera por el hombre con la pala. El águila estaba lista para desayunar pulpo, pero claramente era una mala idea. Afortunadamente, la gente notó la conmoción justo a tiempo y logró liberar al ave de los tentáculos. Un tamanduá confundió un poste de electricidad con una rama de árbol y casi murió como resultado, pero los electricistas lo rescataron con un poste antes de que ocurriera algo drástico. Este cachorro ni siquiera entendía el peligro que corría cuando estaba envuelto por una cobra real. Una persona riesgó su vida al sacar a la serpiente con sus propias manos y afortunadamente nadie resultó herido, incluida la cobra. Dos elefantes buscaban agua en una presa seca en Kenia y quedaron atrapados en el lodo. Varias decenas de personas acudieron a su rescate, incluso un helicóptero estuvo involucrado. Esta operación tomó varias horas cuando finalmente… Este ciclista encontró un erizo en el bosque que estaba inconsciente debido a una deshidratación severa. El hombre procedió a revivir al pobre animal con su té. Una zarigüeya se arrastró al costado de un camino con la esperanza de recibir ayuda, y fue una buena decisión. Esta mujer se hizo cargo del animal y lo llevó a una clínica. Solo escucha los gritos desgarradores del gatito que quedó atrapado en una tubería. La gente escuchó su desesperado pedido de ayuda y sacaron al animal. Y aquí hay un rescate de un conejo que casi muere debido a la deshidratación. Esta chica ayudó a una garza que estaba atrapada en el lodo. La llevó a casa y una vez que el pájaro se sintió mejor, lo soltó. Y luego, la garza volvió. Y esta orca estaba varada en la costa del mar Báltico, y esperaba pacientemente mientras la gente intentaba pensar en un plan para rescatarla. Al final, el equipo de rescate envolvió al animal con algunas cuerdas y lo jaló a una profundidad donde estuviera más cómodo. Esta chica escuchó a un pajarito llamándola. Resulta que era un periquito con una pata rota. Llevó el pájaro a casa y lo cuidó hasta que recuperó la salud. Échale un vistazo, no le tiene miedo a la gente, todo lo contrario. Una piscina se convirtió en una verdadera prueba para esta ardilla. Afortunadamente, la ayuda llegó justo a tiempo. La policía ayudó a un pelícano que estaba enredado en una línea de pesca, incluido el anzuelo. Una persona amable compró un elefante que había sido esclavizado durante los últimos 30 años, después de haber trabajado en campamentos turísticos y madereros. Cuando el animal fue llevado al costado del camino, se puso de rodillas pensando que ese era su nuevo amo y que tenía que transportarlo a alguna parte. Pero ahora, este elefante es verdaderamente libre. Estas chicas sacaron un nido de pájaros del agua y se sorprendieron al encontrar dos pajaritos pequeños dentro. Naturalmente, tuvieron que asumir el papel de la nueva mamá. Una operación muy compleja y peligrosa liberaron a serpiente de cascabel de una red, pero este tipo estaba bien preparado. La gente fue testigo de cómo un alce caía a través del hielo y el animal estaba exhausto después de interminables intentos por salir. Al principio, intentaron sacar al alce por su cuenta, pero al final tuvieron que llamar a un equipo de rescate especial que pudo ayudar al animal. Este comedero para pájaros tenía una infestación de hormigas y una de ellas estaba sosteniendo a un colibrí por el pico. Afortunadamente, la gente acudió a su rescate justo a tiempo. Esta chica notó un perro herido al otro lado del río. A pesar de estar exhausto y adolorido, el perro todavía movía la cola, sabiendo que esta era su última oportunidad de salvación. La chica llevó al perro a casa con ella y se aseguró de que estuviera bien cuidado. Esta gaviota tenía un plan para comerse el pescado, pero no esperaba que el pescado se hinchara dentro de su propia garganta. Esta última tuvo la suerte de que un transeúnte se percató de lo que sucedía y acudió a su ayuda. El equipo de rescate fue a la isla canguro para ayudar a los koalas que sufrieron debido a los incendios forestales. Para liberar al toro, estas personas trajeron una excavadora y abrieron un gran hoyo. Este tipo encontró una paloma que no se encontraba bien debido al calor y la llevó a casa para cuidarla hasta que recuperó su salud. Muchos animales fueron víctimas de una inundación y una ruptura de la presa en Ucrania, pero afortunadamente un gran número de ellos fueron rescatados gracias a personas como este hombre. Estos tipos encontraron una Marta en el bosque atrapada en una trampa y mira cómo actúa una vez que la liberan, como si no quisiera irse. Y aquí, una vaca que se ahoga nada voluntariamente hacia un bote, sabiendo que ese es su camino a la salvación. Y este conejito se salvó en un momento muy crítico. Y estos son los extremos a los que llegaron estos muchachos para rescatar a los pichones de búho que se cayeron de su nido. Esta mujer recogió a un mapache enfermo y lo cuidó hasta que recuperó la salud. Solo escucha cómo le agradece. Un delfí fue arrastrado durante el huracán Ian, y estos muchachos fueron de las pocas personas que se quedaron en la isla y lograron devolver al animal a su hábitat natural. Fue un verdadero milagro que esta persona viera a un topo bebé en problemas. Al menos ahora está seguro. Mientras unos tiran basura dañando la naturaleza, otros ayudan, como esta persona que le quitó una botella de plástico a un zorro ártico. Un pescador se topó con un mono en el agua. Estaba realmente enredado en la red y apenas podía moverse. Inmediatamente se puso en acción tratando de liberar al pobre animal y darle algo de comer. La forma en la que el mono lo mira dice mucho. Después de los terremotos en Turquía y Siria, la gente formó grupos de búsqueda para ayudar y rescatar animales. Y este es uno de esos rescates de un gato. Muchos animales sufrieron cuando se rompió una presa en Ucrania, y las cosas podrían haber terminado muy mal para este perro. Solo nota la esperanza con la que mira a la persona que no lo abandonó, sino que lo subió al bote y lo llevó a un lugar seguro. Este gatito está siendo recogido con los sonidos de las explosiones de fondo. Y aquí hay otra historia ucraniana con un final feliz. Una raya se encontró en tierra firme después de una tormenta. Afortunadamente, fue encontrada por una persona amable. Este tipo encontró a un perro que estaba tan hambriento que apenas podía mantenerse en pie. Comenzó a alimentarlo todos los días y luego lo llevó a una clínica y se aseguró de que el perro estuviera mejor. Mira cuánto mejor se ve el perro después de unas pocas semanas. Y esta persona está arriesgando su vida para liberar al pájaro atrapado en los cables de electricidad. Las patas traseras de este pobre camello estaban todas enredadas. ¿Qué hubiera pasado si no fuera por este hombre amable? Estos muchachos querían liberar al cocodrilo que estaba atrapado en el concreto y casi se meten en problemas cuando un segundo cocodrilo los atacó. Este guepardo salvaje no es diferente a un gato doméstico cuando pide comida, aparte del hecho de que es un poco más grande. Qué bueno que a estas personas se les ocurriera una forma de rescatar a un caballo que se cayó a un pozo. Un ocesno estaba buscando comida en un barril, pero en lugar de eso se metió en problemas. La gente se arriesgó a ayudar al animal y fue un éxito. La gente encontró un pony que no podía caminar debido a los cascos demasiado grandes. Primero tuvieron que recortarlos, y luego hubo que enseñarle al pony a caminar y correr. Además de eso, el animal tardó un año entero en aprender a confiar de nuevo en las personas. Y aquí hay un rescate de un viejo tigre herido. Esta águila calva no pudo volar durante la marea alta y comenzó a ahogarse. Tuvo mucha suerte de tener un barco cerca con gente dispuesta a ayudar. Consiguieron sacar al ave del agua, y aunque al principio el águila estaba muy nerviosa, después de unos minutos se calmó y se estaba relajando en los brazos de este hombre. Afortunadamente, el ave no sufrió heridas graves y fue liberada al día siguiente. Un cachalote nadó hacia un buzo por su propia voluntad, y este último ayudó al animal a quitarse un anzuelo que tenía atascado en la boca. Una vez hecho esto, la ballena no se fue de inmediato, mostrando algo así como un agradecimiento por la ayuda. Imagina la sorpresa de este matrimonio cuando un pingüino se subió a su kayak. Resulta que estaba herido y necesitaba ayuda. Una jirafa muriendo de sed durante una sequía se acercó a una persona con la esperanza de un poco de agua. Eso es todo por hoy, si quieres más, suscríbete a nuestro canal para no perderte los mejores videos de YouTube.